Finalizaron los partidos del día martes en esta segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League Partidos bastante interesantes y ahora voy a dar mi opinión sobre los partidos que vi Vamos a ver Gran victoria del Real Madrid, totalmente merecida para el equipo de Ancelotti Ante un Napoli que me parece que jugó un gran partido Un Napoli que dio pelea, especialmente después del segundo gol Me parece que se mostró lo mejor del conjunto napolitano Pero fue un segundo gol que llegó producto de un penal que sinceramente me parece por lo menos dudoso No sé si daba como para cobrarlo Pero bueno, ese golazo de Valverde que después terminaron convalidando como gol en contra del arquero del Napoli Por rebote, me parece que terminó haciendo justicia en un partido que definitivamente merecía ganar el Real Madrid Porque fue superior Desastroso lo del Manchester United, hoy volvió a perder esta vez en casa por 3-2 ante el Galatasaray De hecho, tengo ganas de hacer un video hablando más a profundidad sobre este tema Porque insisto, me parece que el Manchester United bajo el mando de Ten Hag En ningún momento ha dejado de ser un desastre Me parece que únicamente hubo ciertos momentos de oasis Que hicieron pensar que este equipo había logrado recuperarse Pero en ningún momento se pudo recuperar De hecho, en los 10 partidos que ha jugado esta temporada Solo pudo ganar 3 ante el Wolverhampton Ante el Borling y ante el Crystal Palace Perdió los dos primeros partidos que jugó en la Champions Y Onana, un arquero que trajeron para que por lo menos no cometiera esos errores Que a Rafales que cometía De Gea cada tanto Ha cometido esos errores prácticamente en todos los partidos que ha jugado Por el mismo grupo, el Bayern Múnich sufrió más de la cuenta Para ganarle como visitante al Copenhagen por 2-1 Con goles de Musiala y de Matistel Un partido donde, más allá de las críticas Me parece que hay que felicitar a Ulreich Porque en el último minuto tuvo una parada extraordinaria Que justamente le permitió al Bayern Múnich Llevarse la victoria por la mínima Muchas victorias de equipos visitantes Braga 3-2 ante Unión Berlín Real Sociedad 2-0 ante Salburgo La victoria del Galatasaray ante el Manchester United Del Bayern Múnich ante el Copenhagen El Lens sí pudo ganar como local 2-1 ante el Arsenal PSB y Sevilla empataron a 2 La victoria del Madrid sobre el Napoli Y el Inter que le ganó por la mínima al Benfica ¿Qué opinan ustedes?